Todos los periodistas que tan solicitamente nos atienden todos los días, ¿no? Bueno, en la conferencia de prensa de ayer, bueno, que ustedes pueden preguntar ahora, había quedado una charla que ayer lo emitimos con nuestro director de la producción con respecto a lo charlado con las instituciones agropecuarias, con respecto a lo charlado con este comité de emergencia que se había formado y yo le diría al ingeniero Chapero que nos dé un panorama de cuáles son los créditos y cómo son los créditos y hasta cuánto llegan los créditos, Miguel, ¿eh? Sí, en primer lugar, como dice Ricardo, se formó una comisión de emergencia con las principales instituciones de acá de Salto, como el Centro de Ingeniería Agrónomo, APAS, ARBA, SENASA, la gente que está en contacto directo con el campo y con los cuales nos podemos reunir para poder evaluar aún más la situación y tener información mucho más precisa. En segundo lugar, con esta comisión hemos labrado un acta donde hemos realizado el pedido a provincia de la emergencia y o desastre agropecuario. Acompañamos esta documentación que fue enviada en el día de hoy con un informe pormenorizado de la situación principalmente de los productores que están a la vera del río. Paralelamente a esto hemos tenido reuniones con directores del Banco Provincia, con la gerenta del Banco Provincia, por una línea de crédito para la asistencia de los productores que realmente han perdido muchísimo. Tenemos casos de Cienzo Casamajó, lo digo con nombre y apellido, que ha perdido más de 43.500 pollos, donde se le han inundado absolutamente todos los galpones, gente que ha perdido cerdo, caso de los filos también, que se le ha entrado el agua donde tienen los alimentos, donde tienen las raciones, etcétera, etcétera. Hay mortandad de lechones, hay mortandad de animales. Y bueno, ese es un poco el pedido que estábamos haciendo a provincia y bueno, justamente con la gerenta del Banco y este director que vino, reitero, lo que hicimos es sentar las bases para una próxima asistencia crediticia. A todos estos productores que están en esta situación, con lo cual arreglamos un préstamo a cuatro años, con un año de gracia, una tasa del 12% y montos que van entre 500.000 pesos a un millón y medio, dependiendo lógicamente de la cartera crediticia y de la situación en la que se encuentran los productores.